Nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos y el hecho de ser una zona de paz son marcas únicas que nuestro proceso de interacción regional debe profundizar y potenciar. Sin conciencia regional, solo perdemos espacio de acción internacional y quedaremos relegados a una posición funcional a diseños más allá de nuestra opinión y de nuestro control. Tenemos que ser capaces de superar la etapa de frustraciones del Mercosur poniendo la mirada en el futuro y la voluntad al más alto nivel político para alcanzar todo el potencial de nuestra integración. Hay que dejar atrás los debates existenciales y enterrar las falsas promesas. No existe una forma universal para integrarse y cooperar. Tenemos que trabajar sobre las cuestiones concretas de nuestra integración de manera franca y sin vacilaciones si queremos resultados que beneficien a nuestras sociedades.